Ella es Emi y aquí no está actuando. La directora de Cibar Actor Studio le da la noticia. Emi, te voy a contar algo. Fíjate que hoy recibimos la llamada que te dieron el rol en la serie. En cambio hoy, Emi sí está actuando y lo hace para la compañía Paramount Networks. La escena corresponde a la serie Coyote y la chica que corre detrás de Michael Chiklis, un reconocido actor de Hollywood, es Emi Mena, actriz salvadoreña que convenció a los productores de la saga sobre migrantes que ya se filma en el desierto de México. Ya existimos para Estados Unidos. Ya saben que en El Salvador habemos personas que nos dedicamos a esto. Su vida en la actuación ha sido meteórica, pero ha dejado buen rastro. Desde el 2014, dedicándome a ser actriz, en El Salvador he trabajado mucho en el teatro y he estado en tres películas. Aquí en El Salvador, El Último Toque, Las Cartas de Lucía y El Suspiro del Silencio. Una cómplice en esta aventura es Vanessa Tomasino, una actriz salvadoreña que ha trabajado duro desde hace más de 15 años en Estados Unidos. Y sus relaciones con Hollywood están abriendo caminos. Porque puede haber mucho talento, pero sin ese conocimiento de procedimientos, entonces no sirve de nada ser talentoso. Aparte, uno hasta tiene que saber cómo leer un contrato. Coyote es una serie de 10 capítulos que pone en escena a Mena en un papel protagónico y sobre un tema que despierta conciencia en la joven actriz. Pues sus compatriotas son eternos indocumentados, como dijo el poeta Roque Dalton. Pero hay gente que todos los días está cruzando ese desierto porque si no lo hacen, no saben qué hacer con sus vidas. Y entonces hay gente que está muriendo todos los días en los desiertos para buscar una mejor vida, para buscar una oportunidad, para sobrevivir. Su actuación será frente a grandes de la televisión y el cine, dice Vanessa, algo inédito considerando contra quienes compitió. Una actriz salvadoreña viviendo en El Salvador, no en Estados Unidos, en Colombia o en México, ha ganado un rol de magnitud enorme en Hollywood, ganándole a actrices conocidas en Colombia, actrices conocidas en México y actrices conocidas en Los Ángeles. Coyote ha comenzado a rodarse y se espera que se estrene el próximo verano, una experiencia que está marcando a Emi. Trabajar con personas de tanto calibre, Michael Chiklis, que es un gran actor, él ha salido en The Shield, en Los Cuatro Fantásticos, es la mola en Los Cuatro Fantásticos. Michelle McLaren ha dirigido los primeros dos capítulos, quien dirigió The Walking Dead, Breaking Bad, Games of Thrones. Estoy con Adriana Paz, que sale en Vis a Vis, Juan Pablo Rava, que sale en Narcos, Julio Cedillo, sale en Narcos y en Sicario. Amimena no solamente ha logrado un papel protagónico de un personaje de la vida real, sino que además encarna la realidad misma de sus compatriotas salvadoreños y, por qué no decirlo, latinoamericanos, que en muchos casos, por un lado ha dejado prosperidad, pero en otro, hogares con luto, tristeza y nostalgia. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.